El último dato es que se ha denunciado que Javier Gerardo Miley recibe, en realidad es titular de un beneficio ATP y bueno, desde la página del ANSES se puede chequear esto, estamos esperando su palabra, por ahí hay algún tipo de error, pero ahí queda claro, Miley Javier Gerardo está cobrando un ATP, Asistencia de Emergencia, Trabajo y Producción. Lo que me aportan acá en la Cucaracha es algo que yo vengo diciendo hace rato, acá no hay verdaderos liberales, son conservadores de derecha, ahora estos raros libertarios que son casi extrema derecha anarquistas, pero no son liberales, de liberales no tienen nada, un liberal no haría esto, supuestamente, un tipo que se jacta de ser liberal. Es que hay, es bien interesante, bien difícil me parece de abordar, y a mí me presenta, por como yo veo el mundo, dentro de lo que es el esquema democrático, cierto peligro, cierto peligro. Vos lo ves como que son filo... No, 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 me resultaría un peligro que alguien con ideas de esta naturaleza pueda llegar a presidir la nación, digamos, o a una banca en la Cámara de Diputados, por eso yo, cuidado con los consumos irónicos, porque, quiero volver al tema Bolsonaro, Bolsonaro fue 20 años un gris diputado del Congreso Brasilero, de la parte, bueno, lo que era Bolsonaro, y por chiripas del destino, discúlpeme el lenguaje barrial. Pero guarda, Milley tiene muchos seguidores, tiene mucha gente que cree en lo que él dice. Mucha juventud que lo sigue. Mucha juventud que lo sigue. Yo no sé, yo le tiro un argumento a Milley para defenderse de esto. Y bueno, es la forma de recuperar lo que te roba el Estado con los impuestos. ¿Qué les parece? Me gusta. ¿Podría funcionar o no? Te iba a decir un poco de coherencia, pero eso lo responde. O sea, no está mala respuesta. Digo, le tiramos este argumento si lo quiere usar. Lo debe cobrar, no, yo no sé de dónde trabaja, noté la minoría donde trabaja bien, pero si lo cobra, lo debe cobrar la empresa donde trabaja. Y si lo paga él, él no puede repelerlo. Está bien, pero es un poquito chocante, ¿no es cierto? Para un libertario que está en contra de pagar impuestos. ¿Te acordás que la insultó a Sol Pérez porque Sol Pérez lo contradijo? Sol Pérez, sí, su grande debate de Milley fueron con Sol Pérez. Los grandes debates de Milley fueron con Sol Pérez. Porque él le dijo... Ah, lo de las escuelas, la salud pública. No, ella estaba a favor del cobro de impuestos. Sí, claro. Y él le dijo que era una chorra. Ah, eso no me acuerdo. Entonces, él le dijo chorra porque ella está a favor de... Yo también estoy a favor de impuestos. Para Milley soy otro chorro. Yo, bueno, ahora resulta que él no sé cómo se autocalificará recibiendo el ATP. Javi, contanos un poco qué es esto que están dando vueltas ahí y que de alguna manera te atribuye haber recibido un subsidio, pero que no has pedido vos. ¿Cómo es? A ver, vamos, digamos, yo creo que hay que mirarlo en todo el contexto, ¿sí? Es importante mencionar que hace aproximadamente 10 días, ¿sí? El vocero no oficial del presidente Alberto Fernández salió por Twitter a amenazar a los que opinaban que la inflación es un fenómeno monetario. De hecho, decía el señor Leandro Santoro, mañana no quiero leer a ningún periodista económico criticando el exceso de emisión monetaria y a noticiarme después que cobró la ATP. Ahí va. Dicen que eso no se hace. Sería casi tan perverso como enterarnos que tienen bonos de la deuda después de hacer lobby en favor de un arreglo rápido. Ya está, todo explica. Es decir, hace 10 días el vocero no oficial del presidente Alberto Fernández lanzaba por Twitter una amenaza, ¿sí? Y esto no es trivial porque estamos hablando del 17 de mayo, digamos, y estos pagos que hizo ANSES, encomendados por AFIP, se hicieron el día 7 de mayo. Yo sabía, sí. Por lo tanto, digamos, acá, digamos, en primer lugar hay un problema, por decirlo de alguna manera, donde los datos, esto, digamos, es una... Primero, lo primero que hay que entender es que los ATPs se entregan a empresas, no a individuos, ¿ok? Sí, sí, sí. O sea, se entregan a empresas, no a individuos. En este sentido, como yo soy un trabajador que trabajo en relación de dependencia, ¿sí? No es que yo cobre directamente el ATP. Básicamente, la empresa en la que yo trabajo se adhirió al sistema, ¿sí?, que ofreció AFIP, y de esa manera, digamos, la empresa, digamos, me pagó una parte de mi sueldo y otra parte la pagó ANSES. Claro. Ahora, en rigor, digamos, es un beneficio que recibió la empresa donde yo trabajo. Sí. ¿Sí? Es decir, y yo, digamos, o sea, no tengo ninguna responsabilidad acerca de cómo decide la empresa financiar el pago de salarios. No. En especial cuando el gobierno decide unilateralmente dejar sin ingresos a las empresas y les obliga a pagar los impuestos y los obliga a mantener la carga salarial, ya sea tanto en cantidad de personas empleadas como sus salarios. Claro, lo desprohíbe de pedir, claro. Exacto. Yo, digamos, no tengo ninguna responsabilidad sobre, digamos, la forma en la cual, digamos, la empresa se financia. De hecho, a mí me parece, por ejemplo, muy, 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 muy significativo el mail de, no el mail, el tuit de Agustín Natelis ayer, ¿no? Yo, digamos, alguien con quien yo difiero ideológicamente, ¿sí? Pero, digo, que claramente entiende, digamos, de esta operación nefasta, pergeniada por, digamos, el gobierno. Sí, dejan de ser adversarios honestos. Esto es una tergiversación. Claro, entonces, por ejemplo, fíjate lo que dijo Agustín, que me parece muy loable de su parte. Dice, una cosa es pensar diferente y otra vender pescado podrido. Claro. Las cosas como son. Javier Milay no pidió un subsidio al Estado. Lo hizo su empleador. El tipo no puede renunciar al sueldo según de dónde venga la financiación del mismo. Sí. Deberíamos debatir, debatamos ideas, si no se desvirtúa todo y no será bueno, no está bueno. Ahora, esto, la gravedad de todo esto está en que se confirma una lógica donde te dan para, de alguna manera, ¿cómo lo digo técnicamente? Calarte, ¿no es cierto? Bueno, fíjate que frente a este ofrecimiento que surge de un decreto de necesidad y urgencia del presidente, las empresas van y toman el financiamiento y después aparecen personajes como Fernanda Vallejo, como el ministro Trota, como el ministro Moroni, hablando de quitarle acciones a las empresas a cambio de esta deuda tomada, cuando en realidad no fue puesto en los términos del préstamo. No solo eso, hay una gravedad, digamos, hay algo que se llama secreto fiscal. Bueno, totalmente. Este, digamos, este ATP es, digamos, si vos querés, solicitado a la AFIP. ¿Qué es lo que pasa? Como se para vía ANSES, la AFIP transfiere los datos a ANSES. Pero esa información sigue teniendo el mismo estatus, ¿sí?, de confidencialidad. Claro, no pierde calidad de secreto en función del órgano que la cobija, digamos, sigue siendo secreto. Exactamente. Ahora, es de una gravedad enorme que, digamos, al margen de que, digo, yo está claro que en esta situación no tengo ninguna culpa porque, de vuelta, los ATP se entregan a empresas, no se entregan a individuos, y yo no soy responsable por el modo en el cual mi empleador financie mi sueldo. ¿Sí? Pero al margen de esa situación, ¿sí?, al margen de esa situación, lo cual lo constituye en una información falsa, ¿sí?, en una opereta de lo más bajo, lo peor de todo es que la información se filtró. Bueno. Entonces, yo ahora tengo una pregunta, Nico. El gobierno está tratando de impulsar la app, digamos, Cuidar. Sí. La cual te puede perseguir por todos lados. Puedes saber dónde vos estás en cualquier lugar. Y Cafiero te dice, no, bueno, digamos, no se va a usar con fines malos. O sea, fíjate, digamos, el filtro a una información que pasó de la FIP a ANSES, no me vas a decir que una app que tiene más agujeros que un colador, ¿sí?, fácilmente hackeable, ¿sí?, digamos, se la vas a dar a un gobierno que tiene entre su fila terrorista, que durante la década del 70 se dedicaban a secuestrar, extorsionar, asesinar y robar a personas. Olvídate, no hay pacto de confidencialidad posible. O sea, no hay manera de que le crea, no hay manera de que le crea. Exactamente. Esto es una muestra, ¿sí?, que si vos bajás la aplicación Cuidar a tu teléfono, vas a ser perseguido, ¿sí?, y los terroristas que forman parte del gobierno, digamos, o te van a robar, o te van a secuestrar, o te van a extorsionar, o te van a hacer algo. Sí. O te van a asesinar, porque también asesinaban gente. La verdad es que es tremendo, es tremendo. Y para empezar, ¿sabe cómo nadie está a cobijo de su lógica clientelizadora? Porque en un punto es eso también, ¿no? Está bien, pero el punto es el siguiente. Vos fijate, los afiches, los pastos, viste que dice el Estado te paga el 50% de tu sueldo, lo cual, digamos, en realidad no es que te paga el 50%, te paga el mayor, digamos, o sea, que no pase, digamos, entre el 50% del sueldo o dos salarios mínimos. Claro, hasta dos salarios mínimos sea el porcentaje que sea, claro. Exactamente. Entonces, digamos, conforme los sueldos van subiendo, digamos, ese porcentaje pesa menos. Ahora, el punto es, dice, el Estado te paga. Eso es falso. A ver, ¿qué es lo que señala Franz Otenheimer sobre la forma de sustentación? Dice, existen los medios del mercado y existen los medios de la política. ¿Cuáles son los medios del mercado? Son los recursos que vos generás sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad y mejor precio. ¿Sí? ¿Cuáles son los medios políticos? Los medios políticos es el robo, porque el Estado no genera ningún recurso. En definitiva, ¿sí? De última tendrían que ver cómo es mi posición neta. Y la verdad que por pagarme 33.700 pesos, o sea, el equivalente de dos salarios mínimos, ¿sabes qué? Digo, en la cuenta, en el neto, estoy perdiendo un montón. Eso, totalmente. O sea, porque, digo, soy pagador neto. Pero no solo eso. Además, ¿cómo lo financia? Es decir, no es que en realidad, o sea, los recursos salen de la nada. No, los recursos, justamente, el Estado no te paga nada. Paga, digamos, el tax payer, el pagador de impuestos. O sea, que lo paga con sus impuestos, o que lo paga con deuda, que quiere decir que son impuestos futuros y que lo están pagando personas que no votan o personas que aún ni siquiera nacieron. O, alternativamente, se paga con impuesto inflacionario. Sí. Entonces, el punto es, ¿quién es Santoro? Digamos, ¿quién es, digamos, Leandro Santoro para 10 días antes estar amenazando que no podés hablar que la emisión genere inflación? Digamos, que el déficit fiscal es descomunal. Que la recaudación, por ejemplo, cayó en 30 puntos en términos reales en abril y, básicamente, el gasto público creció 50 puntos, o casi 60 puntos en términos reales. Y al mes de mayo vamos a acumular un déficit fiscal de 10.000 millones de dólares. ¿Y lo qué? ¿Está mal que lo diga? ¿Está mal que explique que los números de la cuarentena, sí, digamos, no amerita el desastre económico que se está causando? Mira, Javi, para mí hay que tomarlo como una oportunidad, porque te lo vienen a hacer, a vos que tenés una enorme capacidad explicativa, y que la gente te escucha para explicar cosas a las que por ahí no nos da oportunidad a otros que les expliquemos, ¿viste? No sé, pero, digo, me parece que, dada la cercanía del señor Leandro Santoro al presidente, esto, digamos, reduce una gravedad muchísimo peor. Es decir, hace 10 días estaba anunciando esto, Santoro. Y, obviamente, le dieron lugar en todos los medios afines al gobierno. Claro. Caber, ¿cómo estás? Buen día, Gonzalo Martos, te saluda. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy bien. Esto es como solía decir Milton Friedman, si creo o no en la libre inmigración, dependiendo si hay estado de bienestar o no, esto viéndolo desde el punto de vista del empresario, digamos, si tenés el estado, supuesto, estado de bienestar, voy a usar para financiarme esta asistencia. Es una excelente analogía. Es, mirá, te lo hago, digamos, con una, con otra equivalencia todavía más directa. Bien. Fíjate esto. Fíjate que un día hay una marcha, ¿sí? Entonces van las basuras que ofician de periodistas en C5N. Sí. Que dicho sea de paso, ¿es legal que un canal de televisión muestre públicamente mi cuín? No. 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 No, raza, digamos, en lo delictivo, ¿no? Te van a decir que es público, pero todos sabemos que lo que hay ahí es una apología a algo, ¿no? Se lo están tirando a la tribuna para alguna cosa. Exactamente. Entonces, ahora mi pregunta es, digamos, el planteo es el siguiente. Entonces, ¿qué van? Le preguntan a alguien, digamos, le dice, pero vos, ¿de qué biología sos? Le dice, el chico le dice, liberal, ¿y dónde estudias? No, yo estudio en la Universidad de Buenos Aires. Entonces le dice, ¿no te parece que eso es una contradicción? Y el chico le dice, y no sé, la verdad que sí, es algo que me hace ruido. Bueno, ¿qué pasa? Es un chico todavía le falta, digamos, recorrido en el aprendizaje. A ver, el punto es el siguiente. ¿Vos pagás los impuestos voluntariamente? No, por algo se llaman impuestos, ¿sí? Con esos impuestos vos pagás salud, educación, seguridad, justicia, ¿sí? Pagás todo el, cantás todo el estado de bienestar, ¿sí? Bien. Por lo tanto, digamos, vos podrías usar cualquiera de esas prestaciones porque vos lo estás pagando. Es decir, a vos no te pueden excluir si vos estás pagando o directamente van a reconocer que no, no, esto claramente es una estafa bajo la cual, digamos, o sea, vos, además de que pagaste por la salud pública, por la educación pública, por la seguridad pública, no, no, vos estás obligado, además, ¿a qué? A pagar seguridad privada, educación privada, salud privada. En realidad, Javi, ese razonamiento implica, el del periodista, era del periodista, implica que le regalamos la uva a una determinada posición hidrológica, ¿no? Bueno, digo, al margen, digamos, del llamado del cerebro que implica la educación pública. Pero eso es lo que quiero señalar, que vos no estás pagando. Cuando vos, a ver, ¿qué es el mercado? El mercado, digamos, es una operación en la cual se transfieren derechos. O sea, vos, pagando los impuestos, tenés acceso a los supuestos bienes públicos que te brinda el estado de bienestar. Entonces, vos tenés derecho, o sea, digamos, aun cuando fueras un anarcocapitalista, podías estudiar en la uva. Sí, ¿por qué? Porque vos la estás pagando con tus impuestos. ¡Obvio! Podés ir a un hospital porque vos estás pagando con tus impuestos. Es decir, ¿qué es lo que pretenden estos soretes? Digamos, que vos pagas los impuestos y que no puedas usar los bienes públicos. Por lo que pensás, claro, sí, sí, sí. Digamos, discriminándote por la forma en que pensás. Bueno, es discriminación, como lo decís. ¿Cómo? Es discriminación, como lo decís. Obviamente que es una discriminación. Es violación a los... ¿Por qué te estás pagando? Javi, es violación a los derechos humanos porque acá se encaraman en el estado y después te aplastan derechos. Bueno, acá lo interesante es que, por ejemplo, en ese caso, digamos, o sea, vos pagaste. De vuelta, el estado a vos no te da nada. Los recursos del estado, según Oppenheimer, ¿qué es el robo? Si no crea nada el estado, ¿qué recurso produce el estado? Y no, no, vende caramelos. No, 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 claro. Es más, cuando tuvimos el estado empresario... Hay un libro fantástico de Fiel, que es un mamotreto tan nuevo como es la acción humana, que lo publicó Fiel, que es el fracaso del estado empresario. Digamos, podemos repasar todo el desastre que hicieron con las empresas manejadas por el estado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, el estado no genera recursos. Los recursos los genera el mercado, el estado los expropia. Para tener recursos, el estado antes se los tiene que robar a alguien. Es decir, el estado no te cuida, el que te está cuidando es el que pagó la cuenta. Sí, clarísimo, clarísimo. Javi, te agradecemos muchísimo por la charla, por la explicación sobre todo, y seguimos en contacto. ¿No te parece? Por favor, ha sido un verdadero placer. Gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!